No sé si ustedes, cuando eran niños, jugaban con una varita mágica imaginaria. ¿Habías jugado como niño con una pequeña magia de magia? Era maravilloso. Era genial, ¿no? Cualquier cosa que querías, abacalabra y flunga salía. Lo que querías, solo dijiste una pequeña cosa, agarraste tu magia y lo conseguiste. Y cuando pienso de esto, me recuerda al concepto del dedo de Dios. Y él echa fuera el demonio y la persona quedó sana. Y para variar, los fariseos se ofendieron y dijeron, no, él lo hace porque tiene a Belzebú, el príncipe de los demonios adentro. Y Jesús dice, si yo expulso a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Y Jesús respondió, pero si yo expulso a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Entonces Jesús tenía acceso al dedo de Dios para poder echar fuera un demonio y dejar sano a un hombre. Y es curioso porque la primera vez que aparece ese término del dedo de Dios es en el libro del Éxodo en Egipto. Cuando llegaron Moisés y Aarón y están pidiéndole, exigiéndole a Faraón que suelte al pueblo y lo deje ir a adorar a Dios. Y Dios empieza a hacer plagas para emitir juicio contra los dioses de Egipto. Y de repente los Faraón le dice a sus magos, hagan lo mismo que Moisés acaba de hacer. Y las primeras plagas ellos mismos las replican. Convierten agua en sangre y hacen ranas y hacen una serie de cosas. Pero cuando ya no pudieron los magos, ellos dijeron lo siguiente, dice, este es el dedo de Dios. Ellos reconocieron que el dedo de Dios estaba en ese momento actuando en Moisés y Aarón haciendo cosas que nadie más podía hacer. Y ellos reconocerían que el dedo de Dios estaba trabajando en Moisés y no pudieron duplicar eso. Qué bonito sería tener acceso al dedo de Dios. ¿No es increíble? ¿No pudieron tener acceso a ese poder? Ministrar sanidad, ministrar liberación, libertad. Pero sin embargo, en otro pasaje, en el de Lucas, pero en el de Mateo, vea lo que Jesús, en el caso del mudo, dice. En Mateo dice, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado. En la misma historia, en la versión de Mateo, dice, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, entonces sabéis que el reino de Dios ha llegado a ti. ¿Cuántos tienen acceso al Espíritu de Dios? Entonces, ¿tienes acceso al dedo de Dios? Entonces, entonces, tienes acceso a este dedo de Dios. No sé usarlo, requiere fe, práctica, pero tenemos acceso al dedo de Dios. Y es bonito ver en algunas de las sanidades que hace Jesús, donde Él ejerce autoridad. Y es interesante porque ves en los momentos en los que Jesús cura a la gente, Él exerce autoridad. Varias veces, donde Él está ministrando sanidad, Él echa fuera el dolor. No sé tú, pero yo rara vez he orado así, y muy pocas veces he escuchado a personas hoy en día, echando fuera el dolor de personas. Pero, si Jesús lo hace y nos dijo que nosotros podíamos hacer eso, es una manera que podemos orar. Y, en otros momentos, Él echa fuera un demonio, váyase de aquí. En otro momento, Él echa fuera un demonio, con el dedo de Dios, con el dedo de Dios. En otros momentos, Él echa fuera la enfermedad. En otros momentos, Él echa fuera la enfermedad. Enfermedad fuera. Tampoco es una manera muy normal en la que hoy en día oramos por sanidad. Y tampoco es algo que nosotros experimentamos y vemos muy comúnmente aquí. Hoy en día oramos por sanidad así, como, ¡Ay, Señor, por favorcito, sana, no, no, no. ¿Verdad? Normalmente, solo oramos y damos, ¡Oh, Señor, por favor, bendiga y heal a esta persona! Y está bien, no está mal. Y esa es una buena manera de orar. Pero, qué bonito cuando el Espíritu de Dios se mueve en ti, y le te dice, ¡Eche fuera el dolor! O con el dedo de Dios le dice a un brazo, ¡Extiéndase! O cuando Jesús le dice, ¡Lázaro, ven fuera! Es el dedo de Dios actuando a través del Hijo de Dios. Hoy vamos a estar hablando del dedo del embajador. Todos somos embajadores de Cristo, ¿sí o no? Jesús mismo se llamó embajador en cadenas. Soy un embajador en cadenas porque represento al reino de Dios. Un embajador es una persona que representa una nación lejana en un país local. Buscan tratados y cooperación entre el país local y el país nativo de ellos. También tratan de trabajar los intereses con las personas del otro país que están en el país local. Una ocasión, a mí se me venció el pasaporte, estando yo en otro país. Por ejemplo, si estás en ese otro país y necesitas ayuda con tu pasaporte. Entonces, me dijeron, tienes que buscar la embajada de Costa Rica en este país. Y ahí el embajador tenía autoridad para tachar la fecha de vencimiento de mi pasaporte y poner otra y un sello, y eso la revalidó por un tiempo más. Y ese embajador de la embajada tiene el derecho de arreglar tu situación, ¿verdad? Si tu pasaporte ha expirado, para corregir eso. Usaron como un dedo de autoridad. Es como ese dedo de poder representando a la nación. Y la Biblia dice que somos embajadores del reino de Dios. Y la Biblia nos dice que somos embajadores de Dios. Y hay cierta autoridad que Dios nos ha dado a nosotros. Jesús dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos, Mateo 28. Eso significa que Él tiene toda autoridad y nos autoriza a nosotros. Entonces, tenemos autoridad, tenemos acceso al dedo de Dios. Y tenemos que aprender y practicar y usarlo. Ahora, no estoy hablando de confesión positiva porque yo no creo en eso. Eso de que tú confiesas cosas que no son ciertas para que se hagan ciertas, eso es una falsedad. O solo por la fe, declaras que algo es verdad, solo por la fe y eso va a suceder no importa qué. Lo que yo estoy hablando es cuando Dios te dice, ejerce autoridad aquí. Estamos hablando de nuestra conexión con Dios, donde el Espíritu nos dice que hacer algo y que obedecemos. Que tengamos entonces el denuedo y la valentía de decir y abrir la boca y ejercer autoridad. Anoche en la celebración, al final estábamos orando y había una señora que tiene muchos años de estar aquí y Dios le revela cosas. Y ella dice, Paul, ¿veras que Dios me enseña cosas, me da visiones, me da instrucciones, pero me da pena? ¿Sabes qué? Dios me ha hablado y me ha dado instrucciones, pero es difícil para mí obedecer. Porque no quiero resaltar y no estoy segura. I'm not very secure in doing that. That's difficult. Entonces lo que dijimos, no, Dios te está dando algo, tú tienes que practicar y ejercer y vas a estar más segura una vez que la hayas practicado algunas veces. So the response was, no, God is giving you this. You need to practice it and you'll have more success and grow in it as you try. Y nuestra oración por ella era que Dios le diera denuedo y valentía. Y so our prayer for her is that Lord encourage her, give her strength to do this. Y el don que Dios le dio, que lo pueda poner al servicio del reino de Dios. And this gift that you have given her, that you would enable her to use it for your kingdom, for those brothers. Una cosita más sobre los embajadores. ¿Cuándo representa un embajador a su país? ¿En horas laborales? ¿De 8 a 4? ¿Cuándo tiene puesto el uniforme con la banderita del país? ¿Cuándo están dando sus discursos y cortando, verdad, inaugurando cosas? ¿O cuando tienen el lapicero para firmar tratados? ¿Cuándo es que un embajador representa a su país? ¿Cuándo es que un embajador representa a su país? ¿Todo el tiempo? ¿Verdad? ¿En lo bueno y lo malo? Si un embajador está borracho y choca su carro, adivine qué sale en el periódico. Hey, if they come out in the news that they had a car accident because they were drunk. El embajador de fulano de tal, verdad, chocó su carro. This particular ambassador, oh, they had a car crash. No dice, ah, no, pero estaba de vacaciones, no era embajador. No, el periódico dice, esta persona y lo que él representa está tachado. No, the news said that this ambassador always representing their country. Nosotros también representamos el reino de Dios todo el tiempo. Same with us, as ambassadors of Christ, we are always ambassadors. Y parte del objetivo hoy es, no solo vamos a representar a Dios cuando estamos dentro de estas cuatro paredes o en un contexto religioso de iglesia. So, the idea is that we're not just Christians, we're not just ambassadors when we're at church or some religious event. Sino también cuando estamos fuera en otros lados. But when we're out in the world. En unos minutos vamos a ver un par de testimonios de una persona en el trabajo y después esa misma persona en un aeropuerto. Entonces, estamos buscando como iglesia, cómo orar por personas y restaurar shalom en otras personas. So, as a church, we're seeking that, to be part of God, representing Him, to restore shalom to people's lives. Dijimos que la sanidad en la Biblia es shalom, es paz en todas las áreas de mi vida. When we talk about healing, the biblical idea of shalom is having peace in all areas of our lives. No solo en mi cuerpo, sino en mi mente, en mi corazón, en mis relaciones interpersonales, liberación de demonios, todo. So, it's not just my physical peace, but my emotions, my relationship with others, having demons gotten out of me, all areas of my life. Y dijimos que la enfermedad es un anticipo de la muerte y la sanidad es un anticipo de resurrección. And the phrase we used was, sickness is a foretaste of death, but healing is a foretaste of the resurrection. Y en el reino de Dios, lo que hacemos es, oramos, venga tu reino a esta persona que está con carencias en sus vidas. So, when we're ministering to people, we're asking the Holy Spirit and the kingdom to come to restore what is lacking in someone's life. So, the person who is lacking some area of peace that eventually in heaven they'll have completely, esa paz futura que ella va a tener en el cielo, that future reality of peace that they'll have in heaven, venga a tu reino hoy. We ask that God would bring that reality now, today. Esa sanidad en su cuerpo futuro que la traigas hoy. Esa sanidad interpersonal perfecta que va a tener en el cielo, dale un anticipo hoy. And that peace relationally that we'll have with everyone, we ask for that peace relationally here, honor. En ese futuro donde no hay depresión, no hay demonios, no hay ansiedad, dale un anticipo hoy. Y entonces estamos explorando cómo Jesús ministraba shalom durante su ministerio. So, we're looking at how Jesus ministered this shalom, this peace, this kingdom come in his ministry. Y hay una historia, y quiero que me acompañen allí hoy. Y es una historia donde Jesús sana en el contexto de la sinagoga. So, let's look together at a story where Jesus healed in the synagogue. Para este momento, Jesús tiene como un año de andar ministrando de los tres años y resto que él ministró. When we find Jesus here, he had been ministering for about a year now. Y él hace una sanidad en el contexto de la sinagoga. And he does healing within the temple. Y ahí creo que deliberadamente él sana en un día sábado para ofender a los religiosos que pensaban que no podía él sanar los sábados. And I think Jesus knew what he was doing. He healed on a Sabbath and he knew it was going to offend the religious people. Entonces, lo que tengo aquí es una combinación de los tres pasajes en Mateo, en Marcos y en Lucas. So, what I've done here is I've combined the three passages that talk about the same story in Matthew, Mark, and Luke. Y les invito a abrir sus Biblias y acompáñenme en alguna de las tres o en varias, si quieren. So, as I'm reading, you'll see that I'm following along in Luke, chapter 6, for example. Y entonces, es en Lucas 6, 6, en Marcos 3, 3, y en Mateo 12, 12. So, Mark 3, 3, and then also Matthew 12, 12. Y entonces, ahí vemos a Jesús y hay componentes diferentes en los tres evangelios. Y eso pasa cuando hay un accidente de tránsito y hay dos o tres personas, todos tienen una versión, un toquecito diferente de lo que pasó. Entonces, hay una breve diferencia entre estas tres versiones. Y hay una riqueza de leerlas todas. Empiezo en Lucas 6, 6. Dice, otro sábado, entró Jesús en la sinagoga y comenzó a enseñar. So, starting in Luke, chapter 6, verse 6. On another Sabbath, he went into the synagogue and was teaching. Había allí un hombre que tenía la mano derecha atrofiada. And then, a man was there whose right hand was shriveled. Así que los maestros de la ley y los fariseos buscaron un motivo para acusar a Jesús. Y no le quitaban la vista de encima para ver si sanaría en sábado. The Pharisees and the teachers of the law were looking for a reason to accuse Jesus. So, they watched him closely to see if he would heal on the Sabbath. Ahora, antes de seguir leyendo este relato, quiero que noten y busquen algo. So, I want you to take note of something before I keep reading. ¿En qué momento Jesús, porque hay varios, donde Él ejerce autoridad? I want you to think about in what moment did Jesus exercise authority, or how many times. Okay. Sigo leyendo ahora en Mateo 12, 9. Dice, Buscaban un motivo para acusar a Jesús y le preguntaron, ¿Está permitido sanar en sábado? So, now, skipping over to Matthew, chapter 12, verse 9. Going on from that place, he went into the synagogue. And a man with a shriveled hand was there. Bueno, versículo. Bueno, no es el versículo 9. Creo que es el 10 o el 11. El 10. Y él les contestó, Si alguno de ustedes tiene una oveja y el sábado se le cae en un hoyo, ¿no la agarraría y la sacaría? He said to them, If any of you has a sheep and it falls into a pit on the Sabbath, Will not you take hold of it and lift it out? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? How much more valuable is a person than a sheep? Por lo tanto, Si está permitido hacer el bien en sábado. Therefore, it is lawful to do good on Sabbath. Y entonces Marcos 3.3 Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada, Ponte de pie frente a todos. Jesus said to the man with the shriveled hand, Stand up in front of everyone. Y luego le dijo a todos, ¿Qué está permitido hacer el sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o matar? Y los demás no dijeron nada. Y Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Y después le dijo al hombre de la mano paralizada, Extienda tu mano. Y el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. He stretched it out and his hand was completely restored. Tan sana como la otra. Sigo en Lucas 6.11 Pero ellos se enfurecieron y comenzaron a discutir ¿Qué podían hacerle a Jesús? Going back to Luke, verse 11. But the Pharisees and the teachers of the law were furious and they began to discuss with one another what they might do to Jesus. Y después dice Mateo que salieron y tramaban cómo matar a Jesús. Y en Matthew dice que se salieron intentando figure out cómo se pudieron matar a Jesús. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿en qué momento vemos a Jesús ejerciendo autoridad en este relato? ¿Dónde vemos a Jesús ejerciendo su autoridad en este relato? Tell me an example of where Jesus in the story showed authority. And if on Zoom you want to share as well, just let us know. ¿Dónde es ese? Cuando le dice el hombre, ven, párate aquí frente a todos. So he commanded the young man to come and stand up in front of everyone. Él estaba exponiéndolo en frente de la sinagoga. He was putting them in front of everyone. Bien. ¿Qué más? Wherever. Or where else. Ajá. Cuando él le dice, les pregunta, ¿está permitido hacer el bien el sábado? When he, Jesus questioned the Pharisees and said, is it okay to heal on the Sabbath? ¿Dónde más ejerce autoridad? Cuando le dijo, extienda su mano y el hombre, ahí el dedo de Dios hizo la sanidad. And when he commanded the man to extend his hand, that was expressing and representing that finger. we see in the story Jesus using the authority he's been given. ¿Algún otro ejemplo? Is there another example you see? Ximena. Sí, cuando dice, ¿cuánto más que una oveja vale un hombre? When he said, you know, how much more are people worth than sheep? Hoy en día vemos eso, lo meten a la cárcel por maltratar a un perro, pero pronto se va a legalizar el aborto en nuestros países. And we see that. We see people sent to jail for killing a dog, but then people can go and have an abortion. Ejerciendo autoridad Jesús aquí poniendo en claro lo que él está haciendo. And Jesus is clearly demonstrating authority in what he's doing. Me llama la atención la descripción de Jesús enojado. I am impressed by this description of Jesus being angry. Él está enojado con una ira santa por la dureza del corazón de estas personas que están interactuando con él. And he had a holy hate, anger towards this injustice, towards these people. Y Jesús está confrontando esto con autoridad. And he's confronting this with authority. Me llama la atención también la distinción que él está haciendo entre lo que es legal y lo que es correcto. Another thing that's really good here is how Jesus makes a clear distinction between what is legal and what is moral. No todo lo legal es moral. Not everything that's legal is moral. A veces nuestros países y nuestras religiones permiten cosas que no son correctas. A lot of times in this world our countries and our laws allow things that shouldn't be. la ley externa no es la misma que la ley interna. That external law is not the same as the internal law. Y yo les animo a ustedes que tienen el Espíritu Santo adentro a respetar la ley interna aunque la ley externa te permita hacer cosas. And brothers and sisters those of us who have the Holy Spirit we need to respect and obey that internal law that's in us. Ellos estaban tratando de seguir una ley de hombres de que cosas se podían y no se podían hacer en un sábado. And the Pharisees the people here they were trying to obey man's law what you should or shouldn't do according to what they thought. Pero el dice no. ¿Cómo vamos a dejar a un hombre mal por ser sábado? And Jesus says no how can we leave this man in sickness and pain just because it's a sábado? Another aspect of this he was angry at the sinful people but also had compassion on the man in need. Y hay muchas ocasiones en la palabra donde se menciona la compasión de Jesús por la gente. And we see a lot of times where Jesus shows compassion for the people. Y dice que se conmovía profundamente. It says that he was moved profoundly. Y eso es algo que necesitamos nosotros siempre mantener. Es esa compasión y amor por las personas que están pidiendo oración o que están carentes de Dios. When people need God when they're asking for prayer that's a component we need to always have have that compassion to feel for them. Ahora, yo les dije que iba a poner un testimonio de una hermana de la iglesia. So I mentioned early that I was going to give a have a testimony from someone from the church. La hermana Siña tiene varios años de ser miembra aquí. Ella no se está congregando presencialmente con nosotros porque tiene una hermana de limitaciones físicas y entonces para poderla visitar tiene que mantenerse muy cuidada. Zinia has been with the church for many years. She doesn't come in person these days because she has someone close to her that needs to be protected in that way. Pero ella maneja la cadena de oración y aquí les animo a unirse a la cadena de oración si la oración es un don tuyo es ponerse bajo aquí el liderazgo de Zinia es algo muy positivo. Y Zinia ella tiene un trabajo en el gobierno de Costa Rica y tiene muchas personas a su cargo y por lo general ella quiere mantener un perfil de jefe. porque si no entonces se van a quitar un poquito la autoridad y alguien se puede aprovechar. Y si no otherwise you lose face in front of the people. Entonces apaguemos la luz es un momento y vamos a escuchar este testimonio de Zinia. So let's listen to this testimony. Saludos amados hermanos de Union y amigos que nos ven el hecho de ser conscientes de nuestro llamado a ser embajadores del reino de Dios donde quiera que vayamos donde quiera que estemos nos coloca en una posición estratégica para manifestar quién es Jesús y cómo es Jesús y para permitir que Él muestre cuán grande es su poder cuán grande y glorioso es su reino. Hace un tiempo precisamente orando al Señor porque quería ser más efectiva en mi labor de comunicar cómo es Jesús y quién es Jesús. Me dispuse en ayuno y en oración delante de Dios por varios días y durante esos días el Señor me envía a una joven compañera de trabajo que se incapacitaba muy muy frecuentemente ella venía precisamente a dejar otra incapacidad junto con su mamá y realmente se veía muy mal entonces le pregunté si me dejaría orar por ella y me dijo que sí y también bueno su mamá aproveché y también oré por su mamá le di testimonio acerca de Jesús y solamente oré después ella regresó a la oficina con dos diagnósticos un primer diagnóstico que se lo había sacado anteriormente en el que tenía quistes en los ovarios no recuerdo cuántos eran pero tenía ese problema después de la oración ella sintió ir al médico y hacerse nuevamente sus exámenes y para la gloria del señor el examen salió completamente limpio ella tenía un diagnóstico anterior que evidenciaba su enfermedad y otro posterior a la oración donde el señor la había limpiado la había sanado completamente de ahí verdad creo que ella empezó a congregarse a buscar de Dios el hecho de disponernos a servir al señor le abre la puerta a otras personas para que conozcan cuán benevolente es el señor como su benignidad nos guía al arrepentimiento testimonio de un diagnóstico previo con quistes y otro unos días después sin quistes sanada por el dedo de Dios y Dios hace estos milagros en un contexto de una oficina gubernamental porque somos embajadores 24-7 y me llama la atención que Zinia dice ahí ella quería ser más efectiva para mostrar quién y cómo es Jesús cuántos quieren ser más efectivos en mostrar quién y cómo es Jesús Señor haznos más efectivos dentro y fuera del contexto religioso en un momento vamos a ver el otro testimonio de ella pero primero vamos a repasar algo que hemos estado viendo en estas últimas dos semanas hemos estado tratando de ver unos pasos para orar por shalom a orar por restauración y sanidad en un contexto de iglesia y la idea es capacitarnos y empoderarnos todos a orar y no solamente a los líderes de la iglesia porque embajadores somos todos y acceso al espíritu y al dedo de Dios tenemos todos entonces los cinco pasos muy simples para orar por otros el primero es preguntarle a la persona que está pidiendo oración ¿cómo puedo orar por ti? es una entrevista cortita es como cuando el médico cuando vas al médico el médico dice bueno ¿por qué me visitas? es como cuando vas al médico y dicen ok ¿qué estás aquí por? y entonces ya le explicas la razón que te trajo ahí en esta conversación esta entrevista no es una catarsis que queremos escuchar a la persona con todo su rollo tampoco es una larga consejería que queremos hacer ahí al final del culto mucho menos es para darle recomendaciones oye mira una pomadita de este estilo mi abuelita me dijo o contar la historia ay vieras que a mí me pasa lo mismo y empiezo a contar mi historia no es escuchar qué es lo que quiere esta persona que Dios haga por ellos vemos a Jesús haciendo esto en varias de las sanidades que él ejerció en los evangelios en el estanco de Betesda él llega y le pregunta ¿quieres ser sano? en una ocasión y el hombre pues sí pero nadie me puede meter al agua y el hombre pues sí pero nadie me puede meter al agua él tenía la fe en alguien llevarlo al agua y no en el Dios que podía sanarlo Jesús también con un niño epiléptico que le trajeron le pregunta al papá ¿hace cuánto tiempo le pasa esto? another occasion there was a child epiléptico child y le pregunta el padre ¿cuánto esto ha estado sucediendo? ese tipo de preguntas ¿hace cuánto tienes esta situación? estos tipos de preguntas ¿cuánto has estado experienciando esto? el segundo paso que tenemos en nuestro pequeño modelo es invitar al Espíritu Santo Espíritu Santo ven Holy Spirit come manifiestate en esta situación queremos tu sabiduría y no la mía queremos tu método y no el mío y es como escuchar en estéreo en el primer escuchar a la persona y en el segundo paso escuchar a Dios es como escuchar en estéreo ¿verdad? en un canal escuchamos a la persona aquí pero también escuchamos a la Espíritu de Dios y es también motivar a la persona que está pidiendo oración a que también se pongan en un modo receptivo al Espíritu Santo yo muchas veces le digo ¿por qué no pones tus manos así para recibir de Dios? puedes decir bienvenido Espíritu Santo venga a tu reino y empezar a pedir desde cosas muy generales hacia las peticiones específicas entonces Señor gracias porque tú amas a Eugenia gracias porque tú deseas sanarla gracias porque tú estás aquí y voy de lo más general hacia un poco más específico tomen tiempo en este paso número dos inviten a Dios y sintonicen a Dios aquí a veces uno le pide permiso puedo poner mis manos sobre ti poner manos no queremos sorprender a la persona pero queremos tratar de ser deben decir la mayoría de las sanidades que ejecutó Jesús él imponía manos algunas no tampoco estamos buscando fórmulas estamos buscando dependencia del Espíritu Santo el tercer paso es el de ministrar y es ore según Dios te está dando guía hay veces que hay que diagnosticar o el Espíritu Santo te dice esto es algo muy físico esto tiene también raíces emocionales verdad queremos ver en qué puedo ejercer el dedo de Dios el dedo de Dios no se ejerce así como pa 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 o reprendamos y oremos y perdonemos y todo a lo loco es más puntual como un bisturí de un cirujano el Espíritu Santo funciona en una manera que no es locura donde te declaras todo y proclamas todo no es siendo muy específico y siguiendo la dirección y escuchando de Dios cómo debo orar y empezar a orar de esa manera un tip que damos mucho es como ministro mantenga los ojos abiertos nuestras abuelitas nos enseñaron a cerrar los ojos para orar pero cuando estás ministrando mantén tus ojos abiertos porque hay pistas que suceden tal vez la persona está tensa o están mirando están checked out están en otras o tal vez el Espíritu Santo se manifieste y están temblando o están llorando y esas manifestaciones físicas podemos usarlas y pedirle a Dios que debo hacer y vemos a Jesús ministrando de diferentes maneras un sordo tartamudo en una ocasión dice que Jesús miró hacia el cielo y después metió su dedo en su oreja y dijo éfatá ábrase y fue diferente orar por él que por otras personas a la hija de Jairo él extendió su mano y le dijo talita cum levántate ejerció su autoridad de manera verbal la semana pasada vimos donde Jesús saca a alguien del pueblo y lo ministró escupiéndole en los ojos y la semana pasada vimos que Jesús dijo hey let's get out of the village and then he spit in the guy's eyes todo esto para decirnos no hay una manera de orar por sanidad hay muchas so all that to say there's not just one way to pray for someone there's lots of different ways paso numero cuatro de nuestro modelito es revisar in our fourth step in this model it's just to check in to review que está haciendo Dios puedes preguntar and we can ask the person what do you feel God is doing right now sometimes there's a physical feeling of heat or sienten escalofrío sienten la presencia de Dios maybe you just feel God's presence fall on them so ask them how are you feeling you know is that arm feeling better now often a person will start to be reminded of something that God has bring to their mind to be dealt with for example oh my grandmother who died a few years ago or my pet when I was a child and we see these as clues sometimes physical healing is connected to an emotional thing in the past so we depend on the Holy Spirit and maybe we need to go back to the previous step and to minister again también algo que puede pasar es que proféticamente Dios te da a ti una posible pista para la sanidad de la persona and and prophetically the gift of prophecy sometimes God speaks to us gives us a clue to speak to them y de repente estoy orando por Yoconda y de repente pienso veo una no sé una estatua for example let's say I'm praying for Yoconda and comes to my mind spontaneously an image of a statue so then I check in with her does this imagery mean anything to you do you feel like this has something some importance for you and maybe not maybe I'm wrong it's okay we just keep praying but a lot of God uses that and the person will spon oh yeah there was a statue in the city and taca 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 y entonces ahí empieza Dios a darnos llaves para ir abriendo la situación yo recuerdo una vez hace años donde estaba en una reunión en otra iglesia donde habían invitado a alguien a enseñarnos a administrar sanidad y había un gran tiempo de administración al final y todos los que querían oración pasen al frente y a todos los que estábamos en el curso pídele al Espíritu Santo con quien tienes que ir a ministrar Y yo pensé, porque yo había llegado a ese culto en moto. Y yo le dije, bueno, no le dije nada, pero yo, Señor, tú tienes un sentido del humor. Oh, I came to that same meeting in a motorcycle. So I said to God, oh, you kind of have a sense of humor. And I had this idea that came to my mind from the Lord, I think, about me, you know, telling her to ask forgiveness or to forgive the motorcyclist to hit her. Entonces le pregunté de una manera abierta, señora, usted ha perdonado al muchacho. Y empezó ella toda enojada, es que venía muy rápido y es que no se fijó y venía entre los carros y verdadera nada más. Y ella respondió muy rápidamente, muy emocionalmente. Oh, esta persona hizo esto y esto es lo que pasó. Y entonces, bueno, ¿por qué no perdonamos al muchacho una por una de todas las infracciones que él cometió? Y ella se pone a llorar y ahí la pudo administrar. Ella vino por una situación de salud física, pero su salud lo que ocupaba era algo emocional en ese momento. Y estoy seguro que el día siguiente, su cuerpo iba a estar mucho mejor que el día anterior. Y a veces hay una mezcla entre las cosas emocionales y las cosas, la sanidad física. Entonces, en este cuarto paso, estamos revisando, estamos interactuando con la persona y tal vez volviendo a ministrar de otra manera. Y si Dios no trae la sanidad en ese momento que está pidiendo la persona, it's okay. Estamos pidiendo un anticipo de la resurrección, pero esos anticipos a veces vienen y a veces no. Y el quinto paso es cerrar el tiempo de oración. Está bien cerrar y decir, bueno, vamos a terminar este tiempo. Y es okay to stop right where you are. Lo muy importante es que la persona se sienta animada. Y la clave a todo esto es que la persona se sienta amada en el proceso. Amada por Dios y por uno. Amada por nosotros, pero también por Dios. Y conectarla con Dios. And that they have connected with God. No es para acusarlos, es que te faltó feo, es que estás en pecado. It's not to blame the person to accuse them, oh, you didn't get healed because you lack faith, or you're sinning. It's why. Es que sigan buscando a Dios. That they would continue seeking after the Lord. En el testimonio de la compañera de trabajo de Zinnia, las muchachas sintió ir al médico otra vez. And in the testimony of Zinnia, the lady felt led to go to the doctor again. Y entonces a veces eso es lo que hay que hacer. And that's okay. Y a veces hay que, verdad, buscar en la sanidad física que Dios nos da por otras maneras, o con un psicólogo, o algo así. And we look for healing in the ways that God leads us, sometimes even with a psychologist, or going back to the doctor. Jesús también hacía estos cierres. And Jesus did these types of closings as well. En el estanco de Betesda le dijo al muchacho, Mira, has quedado sano, pero no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. In the occasion with Jesus at Betesda, he said, don't go back the same way, or don't sin anymore, or it's going to come back worse. Ahí es uno de los pocos ejemplos donde hay una situación física que tal vez estaba ligado con un pecado que él cometía. Sometimes, occasionally there is a physical ailment that is connected with sin. Y Jesús, probablemente por revelación del Espíritu Santo, le dijo, oye, quedaste sano, pero no vuelvas a caer en ese hoyo. And Jesus, probably guided by the Holy Spirit, realized that this was connected with sin, and he said, don't go back to that. A veces podemos conectar a la persona, mira, ¿por qué no vas y escuche una música y pase un tiempo con Dios en tu casa, hoy en la noche o mañana? Maybe God leads us to direct the person to spend some time with the Lord, maybe in some soaking worship. También puede ser ayudarlos a integrarse, oye, tú vas a alguna iglesia o algún grupo de crecimiento donde puedes conectarte. Maybe that follow-up is asking them if they're connected with a local body, with a church, with a growth group. Oh, si hay una situación de sanidad, de consejería, mira, ¿por qué no sacas una cita y te atendemos ya con hora y media para tratar esto a profundidad? And maybe the need is such that they need some extended counseling time, so encourage the person to schedule an appointment. Entonces, ¿qué les parece estos cinco pasos para todo público para orar, ministrar shalom en la vida de las personas? So here are these five steps, ways that all of us can minister shalom and peace to people. Y ahora vamos a escuchar un segundo testimonio en el aeropuerto de Zinnia y vamos a ver que a veces estos cinco pasos no se pueden obedecer. So let's take a moment and look at the second testimony and see that sometimes it can happen just in our normal life. Apaguemos las luces y escuchemos esto. Saludos, amados hermanos de Union y amigos que nos ven. El hecho de ser conscientes de nuestro llamado a ser embajadores del reino de Dios, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, nos coloca en una posición estratégica para manifestar quién es Jesús y cómo es Jesús. Y para permitir disponernos de manera intencional a ser embajadores del reino de Dios, le permite al Señor usarnos de maneras tan extraordinarias y sorprendentes que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Hace algunos, hace algún tiempito, viajé a República Dominicana, antes del viaje había estado orando al Señor para que me permitiera ser de bendición para alguien, de la manera que él escogiera que me permitiera bendecir la vida de alguien. Y fue precisamente para ese viaje donde viajé de Costa Rica a Panamá y en Panamá tenía que abordar otro vuelo para República Dominicana y tuve que atravesar un pasillo muy largo buscando la puerta de abordaje. En el pasillo había poca gente transitando, había una mujer que estaba a pocos pasos míos y fui inquietada por el Señor para pararme al lado de ella y conversarle. Noté algo extraño que a pesar de que la mujer no tenía ningún problema físico, era como si arrastrara los pies, como si se resistiera a avanzar. Me paré a su lado y le pregunté hacia dónde iba. Me dijo que iba para Chile. Yo le comenté para dónde iba yo y me disponía a decirle que Chile era un país muy bonito. Cuando ella me interrumpió y me dijo que ella no quería ir ahí, a Chile, que ella odiaba ese país, porque hacía pocos días había matado a su hija. Ella era guatemalteca y iba para allá. Aparentemente fue el esposo de la muchacha. Había sido un femicidio y no sabía ella con lo que se iba a encontrar. Estaba quebrantada, su dolor era un dolor profundo, lloraba. Y entonces me permitió el Señor en ese momento darle testimonio y le pregunté si quería que orara por ella. Ella aceptó y recibió la oración como tierra, como agua fresca que cae sobre tierra seca. Estaba sumamente agradecida viendo la misericordia de Dios en ese momento tan, tan difícil de su vida. Estaba agradecida. Era como si Dios hubiera puesto un ángel en su camino para fortalecerla, para darle una palabra de consuelo. No sabe uno cuándo se dispone, qué tiene el Señor planeado. Ella continuó con su camino, yo con el mío, pero el Señor se glorificó sin lugar a dudas en la vida de esta mujer y de esta familia. Qué bonito testimonio, ¿verdad? ¿Verdad una gran testimonio? Jesús tenía compasión de esta mujer. Jesús tenía compasión de esta mujer. Y organizó las cosas para que Zinia fuera preparada en su corazón buscando oportunidad. Y preparó el corazón de esta mamá que iba camino probablemente a procesar la muerte de su hija. Y él estaba preparando a esta madre también, como ella estaba procesando la muerte de su hijo. Jesús quiere traer paz a nuestras vidas. Y él puede hacer cosas aún en aeropuertos extranjeros para lograr esto. Y si somos embajadores, somos embajadores en donde estemos. Me gusta este testimonio porque yo quisiera que todos nosotros experimentemos esto, no solo en el contexto de la iglesia, sino fuera. Que podamos ejercer el dedo del embajador en donde estemos. Y que Dios obre sanidad en nosotros. Y estamos esperando que Dios haga más de eso. Entonces tengo un reto para ustedes esta mañana. Usar el dedo del embajador fuera de la iglesia esta semana. Esté orando por una oportunidad para que tú puedas orar por alguien. ¿Cuántos están dispuestos a hacer esto? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y después vamos a cerrar la transmisión. Y los que estamos aquí vamos a hacer grupitos y vamos a tener un tiempo de administración también. Y los que están en sus casas, yo les animo a que, si están con otras personas, que hagan un tiempo de administración y practiquen estos cinco pasos. Señor, gracias porque tú nos enseñas cómo ministrar y ser embajadores. Señor, gracias por que tú nos enseñas cómo ministrar y ser embajadores. Y yo te pido, Señor Jesús, que tú obres en nosotros en esta semana. Danos, Señor, oportunidades en nuestras vidas cotidianas estas semanas, Señor. Y queremos que tú organices estas citas divinas para que podamos ministrar. Y siento que a algunos de ustedes, tal vez Dios les está dando la pista ahorita mismo. Y siento que tal vez, para algunos de nosotros aquí, ahora esta mañana, Dios nos está dando una clave sobre lo que va a parecer esta semana. Tal vez Dios está poniendo una persona en tu corazón ahorita. Tal vez estás pensando de una persona específica ahora mismo. Y tienes que ir a buscarla. And you have the homework to go and find that person out. Cruzar la calle, hacer una llamada. Call them up. Go across the street and talk to them. Buscarlas. Look and seek them out. Y hay otros que Dios nos les está dando, entonces nada más dispóngase. Dije, Señor, úsame esta semana. And maybe you're not receiving anything from the Lord right now, and that's okay. Just be willing to follow God. Yo te pido ahorita que en el silencio de tu corazón o en voz baja, tú le digas al Señor, Señor, eme aquí. So let's do that right now. Just quietly to ourselves, between you and the Lord, ask God to send you and prepare you. Yo quiero ir. I want to go, Lord. Quiero representarte fielmente. And I want to honor and represent you. Y creo que también hay algunas personas que carecen de esa valentía. And Lord, maybe some of us here are lacking that courage. Así como la amiga nuestra de anoche. And just like our sister the other night. Señor, yo te pido que tú nos des a todos la valentía y el coraje de tomar ese primer paso. Lord, we ask right now, I ask, Lord, that you give us the courage to make that first step. Que podamos abrir nuestra boca cuando tú nos revelas algo. Lord, enable us to open our mouths when you reveal something to us. Fijarnos y abrir nuestra boca, Señor, para entregar esa palabra profética. Lord, that we would open our mouths to give that prophetic word. No quiero retener la bendición que tú tienes para otros. Lord, I don't want to hold back the blessings you have for others. Y yo te pido, Señor, que tú nos des cobardía a todos. Lord, give us courage. Valentía a todos. Lord, enable us to go and do what you have called us to. Gracias, Dios. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Y, Padre, yo te pido que tú nos mandes con tu bendición esta semana. Lord, Father, I pray that you just send us out with your blessing this week. Y yo te pido, Señor Jesús, que tú, que podamos caminar como esos embajadores. que tú dices que somos. Lord, help us to walk in the reality of being your ambassadors. Gracias, Señor Jesús, te damos. Thank you, Jesus. Amén. 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 Amén.